hola a todas bueno esto es alquimia de ángel bienvenido bienvenidas y vamos a hablar del tomillo el poder del tomillo que es una fuente de bienestar y bueno saludos y bienvenidas a esta especial travesía en nuestro rincón dedicado al al bienestar y a la sabiduría que brota directamente de la tierra hoy te invitamos a embarcarte con nosotros en una aventura de descubrimiento y apreciación hacia una de las joyas más preciadas de la naturaleza el tomillo esta planta humilde de apariencia pero majestuosa en esencia es portadora de una fragancia que no sólo captura los sentidos sino que también es llave maestra a un cofre rebosante de beneficios tanto para el cuerpo como para el alma y en este viaje que estamos a punto de iniciar las antiguas tradiciones se entrelazan con los hallazgos de la ciencia moderna para recorrer ese velo que cubre los misterios de esta hierba milenaria así que acompáñanos en este recorrido fascinante por el mundo del tomillo y descubre cómo puede transformar tu bienestar conectando lo ancestral con lo contemporáneo en una sinfonía de sabiduría natural desde el árbol de la civilización el tomillo ha sido más que una simple hierba ha sido un emblema de valentía y un bastión de fuerza espiritual y física está enraizado profundamente en el corazón de las civilizaciones mediterráneas y este arbusto resiliente ha embellecido y enriquecido la vida humana de formas incontables no sólo ha añadido su sabor distintivo a una diversidad de platos a lo largo de los milenios sino que también ha jugado un papel crucial en rituales sagrados y en el arte de la curación antigua imagina los campos de batalla en la antigua grecia donde el tomillo simbolizaba el coraje de los guerreros y los templos de egipto donde sus propiedades conservantes eran esenciales en los procesos de embalsamamiento incluso esta planta es venerada por su robustez y su aroma penetrante y ha sido una compañera constante de médicos sacerdotes cocineros trascendiendo culturas y épocas imagínate y es que a través de los siglos el tomillo ha tejido su su camino a través de la historia evolucionando desde su uso en ofrendas y protección en antiguos rituales hasta convertirse en un pilar de la medicina natural moderna hoy en día aún seguimos descubriendo y aplicando sus innumerables beneficios lo que demuestra que el tomillo con su legado de fortaleza y sanación continúa siendo tan relevante y vital para nuestro bienestar como lo era para nuestros ancestros así que bueno únete a nosotros en este viaje a través del tiempo explorando cómo el tomillo ha dejado una marca indeleble en la historia humana convirtiéndose en un tesoro atemporal de la naturaleza que sigue iluminando el camino hacia la salud y la armonía el tomillo es una maravilla de la botánica es un tesoro repleto de propiedades curativas este arbusto pequeño en tamaño pero inmenso en poder alberga en su esencia el timol un compuesto que le confiere una potente acción antimicrobiana esta capacidad hace que el tomillo sea un aliado invaluable en la fortificación del sistema inmunológico y nos ayuda a defendernos contra contra un amplio espectro de patógenos y enfermedades su influencia benefactora se extiende al sistema respiratorio donde el tomillo se erige como un baluarte contra las molestias y afecciones su aceite esencial se puede utilizar en vaporizaciones o en infusiones y es una herramienta muy eficaz para tal para calmar la tos esa persistente facilita la espectoración y proporciona un alivio profundo y duradero esta acción expectorante del tomillo es muy valiosa ya que ayuda a aflojar y expulsar el moco despejando las vías respiratorias y mejorando la respiración pero más allá de su efectividad contra los males respiratorios el tomillo es un tónico para el cuerpo en su totalidad sus propiedades antioxidantes combaten el estrés oxidativo de modo que protege nuestra célula de los daños causados por los radicales libres y contribuye a la prevención de enfermedades crónicas además lo podemos usar en la cocina para enriquecer nuestros platos con un sabor único y también nos brinda los beneficios de sus minerales y vitaminas que nutre nuestro organismo desde dentro al final el tomillo es mucho más que una hierba aromática es una fuente de salud bienestar entonces integrarlo en nuestra dieta y en nuestras prácticas de cuidado personal nos permite acceder a muchísimos beneficios desde potenciar nuestra inmunidad hasta revitalizar nuestro sistema respiratorio entonces te invito a que descubras este regalo de la naturaleza para ayudarte a vivir una vida más saludable y armoniosa el papel del tomillo en con respecto a la psicología y en las prácticas de terapia holísticas es muy transformador este arbusto que se conoce por su robustez y su aroma envolvente es una herramienta muy muy poderosa en el manejo del estrés y la ansiedad la esencia del tomillo es rica en componentes calmantes y se ha convertido en un pilar de la aromaterapia una práctica que utiliza los aromas naturales para sanar y equilibrar la mente y el cuerpo que lo iremos viendo en otros vídeos cuando el aroma del tomillo permea el aire sus cualidades terapéuticas van trabajando de una de una manera muy sutil para armonizar nuestro estado emocional nos invita a la tranquilidad y disipa las tensiones acumuladas esto pues alivia la mente agitada lo convierte en un aliado en momentos de sobrecarga mental o cuando buscamos un refugio de paz en un día duro integrar el tomillo en tu rutina es muy sencillo y además beneficioso pues puedes comenzar el día con una infusión de tomillo puede prepararte para enfrentar los desafíos con una perspectiva más renovada o unas cotas de su aceite esencial en un difusor para transformar tu hogar o tu espacio de trabajo en uno así más sereno además puedes incorporar el tomillo en prácticas de meditación o yoga porque potencia la conexión con el presente y profundiza su práctica y eleva la experiencia espiritual más allá de la calma su uso continuo puedo contribuir a una mejora en la calidad del sueño la concentración la claridad mental es decir ofrece un soporte integral para el bienestar psicológico entonces al adoptar el tomillo como parte de tu camino hacia el equilibrio abres la puerta a un mundo de posibilidades para nutrir tu mente y tu espíritu desde alquimia de ángel te invito a descubrir el poder revitalizante del tomillo y como y como su presencia puede ser un bálsamo para el alma guiándote hacia una mayor armonía y un bienestar más profundo permítele ser tu compañero en la búsqueda de un refugio de paz interna te va a demostrar que en el en el mundo de las terapias holísticas la naturaleza ofrece alguna de las soluciones más elegantes y efectivas desde la espiritualidad el tomillo se destaca como un elemento de profunda significación y poder esta planta tiene una resistencia inquebrantable entonces ha sido desde tiempos antiguos un símbolo de purificación y protección en es muy está muy presente en rituales y ceremonias porque actúa como un conducto sagrado facilitando la conexión entre nuestro ser terrenal y las esferas más elevadas de conciencia la utilización del tomillo en prácticas de limpieza espiritual se basa en su capacidad para despejar el ambiente de energías negativas y crea un espacio sagrado donde el espíritu puede florecer más libremente pues puedes quemar tomillo seco o utilizar el aceite esencial en saumerios en su esencia llena nuestro entorno purifica el aire nuestra alma y prepara el camino para la meditación y la introspección tan necesario últimamente y más allá de la purificación también es un guardián de la paz interior y el equilibrio espiritual entonces incorporándolo en nuestra vida diaria ya sea a través de pequeños rituales matutinos o momentos de reflexión al final del día puede ser una práctica poderosa para anclar nuestros pensamientos y emociones entonces esto nos va a ayudar a tener un estado de claridad y calma permitiéndonos enfrentar esos desafíos para una renovada fortaleza interior también nos enseña que la conexión con la naturaleza es una fuente inagotable de sabiduría y serenidad y es que al alinear nuestras prácticas espirituales con el ciclo de crecimiento y renovación de esta planta pues nos sintonizamos con el ritmo de la vida y profundizamos nuestro vínculo con el mundo natural este proceso de conexión enriquece nuestra experiencia espiritual y también nos recuerda la interconexión de todas las cosas y la importancia de vivir en en armonía con nuestro entorno entonces yo te invito a explorar este potencial que tiene el tomillo como aliado en este camino ya sea que lo incorpores en meditaciones rituales de limpieza o simplemente que lo tengas cerca como un recordatorio de tu conexión con la tierra el tomillo puede ser una poderosa herramienta para abrir tu corazón a la belleza y la profundidad de la experiencia espiritual descubre como esta planta puede enriquecer tu búsqueda de equilibrio y paz y te va a guiar a una mayor comprensión de ti mismo y del universo además te va a abrir un abanico de oportunidades para mejorar tu bienestar de manera integral es una planta muy versátil y por su fragancia característica y sus propiedades curativas se puede utilizar de muchas formas desde la cocina hasta la aromaterapia pasando por rituales por ejemplo en la cocina es un condimento exquisito que puede transformar cualquier plato con un sabor único y aporta beneficios para la salud porque como hemos dicho tenía propiedades antioxidantes y antimicrobianas entonces pues puedes añadirlo a sopas guisos pues a lo mejor alguna bebida como tes o infusiones para disfrutar no sólo de una comida deliciosa sino también nutritiva lo puedes usar en la paella aroma la aromaterapia por ejemplo el aceite esencial de tomillo es un recurso para crear un ambiente de paz y armonía en tu hogar pues unas poquitas gotas en el difusor pueden purificar el aire y aliviar el estrés y promueve un sueño reparador además es un gran aliado para la limpieza del hogar puedes añadir unas gotitas al agua de limpiar para desinfectar superficies y deja un aroma fresco que te recuerda la montaña y revitalizante también en tu rutina de cuidado personal al ser antibacteriano el aceite esencial pues lo puedes utilizar en la en la elaboración de productos de higiene natural como desodorantes o tónicos faciales entonces te va a ayudar a mantener la piel limpia y saludable con respecto a las prácticas espirituales o meditativas puedes usar ramas de tomillo fresco o su aceite esencial durante la meditación o en rituales de limpieza energética y ayuda a proteger y purificar el espacio de modo que facilita también una conexión más profunda con tu interior y con el universo finalmente cultivar tomillo en tu jardín o en macetas dentro de casa te va a proporcionar un suministro de esta hierba y te va a ayudar a establecer más conexión íntima con el ciclo de la vida y los ritmos de la naturaleza vas a ir descubriendo que el tomillo mucho más que una simple hierba es un al final es un compañero de vida no que ofrece serenidad salud y un puente de una existencia más plena y conectada entonces bueno te animo a que integres el tomillo en tu vida y que observes como poco a poco comienzas a transformar tu bienestar físico emocional y espiritual y al final de nuestro viaje juntos queda claro que el tomillo mucho más que una simple hierba es un maestro que nos enseña la importancia de vivir en armonía con la naturaleza es nuestra fuente inagotable de salud y sabiduría es de pequeñito pero poderoso arbusto es es un recordatorio de que en el reino natural encontramos las herramientas más efectivas para nutrir nuestro cuerpo calmar la mente alimentar el espíritu entonces te animamos a que abracen los regalos que nos ofrece la naturaleza que tienen para ofrecerte y que experimentes juega y descubre tantas maneras en que esta planta puede enriquecer tu vida desde potenciar tu salud hasta hasta embellecer tu entorno y fortalecer tu conexión espiritual y bueno agradecerte mi más profunda gratitud por haberte tenido hoy en esta exploración del mundo del tomillo y esperamos que lo que has aprendido te inspire a seguir indagando creciendo y cuidándote de una manera más consciente y más natural recuerda que el camino hacia el bienestar es un viaje continuo está lleno de descubrimientos y oportunidades para conectarnos profundamente con las maravillas que nos rodean entonces hasta que nos encontremos de nuevo que será mañana te deseamos salud paz y alegría en cada paso que des sigue explorando sigue creciendo y sobre todo sigue cultivando tu bienestar con el amor y la sabiduría que sólo la naturaleza y el corazón nos puede proporcionar y ahora que hemos compartido este viaje inspirador a través de los secretos y las maravillas del tomillo te invitar a dar un paso más en esta aventura hacia el bienestar y la armonía natural y es que si lo que has descubierto hoy sobre el tomillo ha tocado algo en ti te animo a que te unas en este camino de descubrimiento y crecimiento suscríbete a nuestro canal de youtube para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones en este fascinante mundo del bienestar natural en todos los sentidos y queremos oír de ti comparte tus propias experiencias tus recetas rituales o cualquier otra forma en que el tomillo haya enriquecido tu vida déjamelo en los comentarios de abajo tu historia podría ser la chispa que inspire a otros a comenzar su propio viaje de sanación y descubrimiento así que bueno únete a nuestra comunidad de almas conscientes y corazones abiertos donde cada uno de nosotros bueno pues contribuye un tapiz más rico de conocimiento experiencia y apoyo porque juntos podemos descubrir explorar y transformar nuestras vidas y vamos a ir encontrando salud felicidad y equilibrio en cada tesoro que nos brinda la vida no permitas que tu viaje se detenga aquí la naturaleza está llena de secretos esperando ser descubiertos y cada uno tiene el potencial de transformar tu vida de maneras que apenas puedes imaginar así que sigue curioseando siga aprendiendo y sigue creciendo estoy aquí para guiarte en cada paso del camino gracias por acompañarme en este viaje hoy y hasta mañana continúa nutriendo tu cuerpo mente y espíritu con la bondad que sólo la naturaleza puede ofrecer gracias por acompañarme y hasta mañana hasta aquí alquimia de ángel y y Gracias por ver el video.